La fecha, esta ya es la segunda fecha, nosotros tenemos un torneo unificado, o sea que se juegan las tiras en una sola cancha, cada 15 días las primeras y cada 15 días las quintas, sextas y sépimas. El torneo ya está muy avanzado, tenemos pensado terminar a fines de noviembre y la primera semana de diciembre hacer los play-offs. Son muchos equipos que se han anotado, gracias a Dios, por eso hemos hecho una Liga A y una Liga B, más la Liga de Caballeros, que en total son como 20 y pico de equipos. Mónica, hablábamos recién fuera del micrófono, las sesiones que se han consolidado y también el hecho de tener una continuidad, eso ayuda muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque hay equipos que se habían deslindado de la asociación, han vuelto, se han vuelto a formar otros equipos que también, bueno, Dina Guapi el año pasado no tenían equipo, este año han logrado hacerlo y ellos son los que nos prestan las instalaciones para poder jugar, tanto como pehuenes, son las dos instituciones que más estamos. Después el gimnasio municipal número 3, que bueno, tuvimos bastante tiempo sin usarlo por el tema del piso, que lo han arreglado todo, ahora estamos volviendo también a usarlo, pero lo que pasa es que cuando son ligas grandes, o sea, porque hoy estamos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, o sea, hay que hacer coincidir las fechas, los horarios, para poder usarlo. Pero hasta ahora, gracias a Dios, nos responden todos muy bien. Sabiendo de la fecha, Mónica, hablábamos recién, nos enteramos de una clínica ahora para los primeros días de octubre. Sí, el día 5 de octubre llega acá Bariloche, Máximo Lanzano, que ya estuvo, que es el director técnico del seleccionador argentino de hockey pista de varones, que es mundialista, son los que han ido al mundial en febrero. Él es el coordinador de selecciones de la confederación, viene con sus ayudantes, vienen a, primero, dar una clínica, que se va a dar acá en Dinahuapi. Una clínica abierta, para el que la quiera tomar, se va a cobrar una entrada, pero accesible. Después, el sábado y domingo, o sea, 7 y 8, vamos a tener unas 4 horas, que se va a seleccionar jugadores para los seleccionados nacionales.